No tengo fuerzas Me duele todo Laurita, estás despierta Ari ¿Estás despierta? Despiértate, estoy aquí, soy yo, soy yo, tócame la cara, soy tu hermana ¿Eres tú? Claro, el hechizo, el hechizo nos tiene tontas Me ha quitado toda la energía Ay, no puedo moverme, estoy muy cansada Están ahí los chicas Hola, hola chicos, chicas, yo soy Sani y bienvenidos al vídeo de hoy Estoy muerta, chicos, estoy mirándome indefensa Chicos No tengo fuerzas para nada porque la bruja me ha quitado toda la energía Y a mi hermana Laurita también Chicos, hola, hola chicas y chicos Yo soy Laura y bienvenidos al capítulo de Sari Chicos, estoy como si hubiera corrido cinco maratones seguidas Pues así, yo estoy como si hubiese subido el Everest Cuatro veces Estoy muy cansada, Laurita A ver, déjame que me apoye aquí Estoy cada vez más débil, Lauri Necesitamos energía Pero que no haya hecho esa loca Voy a intentar abrir esa puerta No se abre ¿Cómo que no? Más fuerte Una, dos y tres Ay, de fresco, por Dios Tenemos que ir a avisar a Chequat, quítame el pelo de la cara Estoy en casa Creo que no puedo respirar Tenemos que ir a avisar a Chequat La bruja iba a echarle el hechizo de la energía También lo oía antes Ay, Dios mío, chicos ¿Cómo podemos hacerlo? Hay que salvar a Chequat, no le puede pasar esto ¿Cómo a Chequat no le pasa esto? Estamos perdidos Tenemos que intentar llegar arrastrándonos Si tuviésemos un medio de transporte Yo que sé, un patinete, algo Sobre ruedas Eso se me ocurriría Mira, ahí está la maneta de la bruja Podemos ir arrastrándonos sobre ella ¿Ves? Tiene ruedas Pero ahora se la vamos a partir Yo que sé, es que no tengo fuerzas para andar A ver si puedo estirar Necesitamos algo, algo con ruedas, Laurita Pregúntame a los chicos si se les ocurre algo de la cabaña Que tenga ruedines Y que si la maneta les parece bien o qué Chicos, a ver, algo de la cabaña Que tenga ruedas Esto puede servir, Laura Es que ni en ruedas ni en nada Mira, mira Pero eso tiene unas ruedas muy endebles Nos las vamos a cargar Tienes razón No es válido Chicos, aquí buscas algo más Que no hay nada Laura, y si le pedimos likes a los chicos A lo mejor nos dan un poquito de fuerza Chicos, por favor, danos un poco de like De ayuda porque yo estoy Lo digo como si llevaras a dormir una semana Venga Una, dos y tres Chicos, mirad la cara que tengo, mirad mis ojeras Algo con ruedas, algo con ruedas, chicos, no lo sé Laura, he visto algo Pero no puedo subir ¿Qué? ¿Que no puedo subir? No tengo fuerzas ¿Pero qué hay? Me pasan las piernas ¿Qué es eso? Creo que son unos patines ¿Los patines? Llego, Damián, algo para poder ¿Pero cómo lo vas a hacer? Tengo uno, tengo uno A ver ¡Ah, cómo pesa! Hay que coger el otro Está más lejos ¿Qué vamos a hacer con los patines? ¡No! No puedo Venga, un poco el culo Yo te ayudo ¡Inténtalo! ¡Otro peldaño! ¡Otro peldaño! ¡Uuuh, lo tengo! ¡Buah! ¡Qué cansancio, por Dios! Hay que salir de ahí para ponerlos Hay que lanzarlos hacia allí Que me canso, que me canso Ay, no puedo más Voy Laura, hay que arrastrarse ¿Cómo se puede? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡Venga, un poco más! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos cuidándolo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Laura, corres de todo a ti No puedo Rápido Toma el cámara Pues, chicos Hay que darle ánimo a Laura Tengo que conseguir ponerme los patines Para que H4 No sea maldecido por esa bruja maldita Seguro que le echa un conjuro o algo Su propósito es quedarse con el castillo de H4 Lo que viene siendo nuestra mansión ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué haces? ¡Venga, andad! ¿Pero cómo andas así? ¡Fuele poco! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Laura, tienes a tu izquierda pilita! ¡Corre, cógela! A ver si nos da alguna idea ¡Pilita, esa bionda! ¡No! ¡Mira que ha hecho la bruja maldita! ¡No tiene su tapadera! ¡No puede hablar! Le ha quitado la tapadera porque con la tapadera habla Para que se quede muda ¡Pobrecita! ¡Pilita, tranquila! Estamos contigo Vamos a encontrarte tu tapadera para que puedas volver a hablar tranquila ¿Qué haría Pilita en estos momentos, Laura? Ponernos los patines rápido ¿Quieres patinar tú? A ver, chicos Yo no Escribite en los comentarios Yo no voy a patinar, yo no sé patinar, me caigo de culo Chicos, escribid en los comentarios quién queréis que patine Si Sarita Queen o Laurita Podéis escribirlo aquí abajo y decir quién Porque desde luego que hay alguien que lo hará mejor que otra Yo no, chicos, me caigo de culo Soy muy torpe con los patines Corre, Laura Hay que ponérselos rápido No tengo fuerzas Me faltan fuerzas Oye, a ver si va a haber una araña adentro o algo Que se haya metido ahí a dormir la siesta o algo así A ver Vale, vale, ya lo sé Pero cómo vas a patinar tan débil, te vas a matar Hombre, yo creo que es lo más rápido para llegar Mira, me quedan perfectos, son mi talla No, la verdad que te quedan como guante Que sí, es que ya te lo he dicho Ay, Pelita, que espera, no puede hablar Pobrecita, mi lata preferida Laura, ahora tienes que conseguir ponerme en pie Si no, no hay nada que hacer Tienes que levantarme como sea Ya no tengo chicos Parece que la energía de los chicos me está sirviendo Hay que levantarme Lauri, levantame, mira cómo voy ¿Cómo te voy a levantar si no me puedo levantar ni yo mismo? Pero mira cómo voy, esto no es una buena posición para patinar ¿Cómo vas a patinar así? Que me estoy partiendo aquí, rápido Levántame Chicos, mirad, otra vez me tiene las piernas Levántame, Lauri Espera Una, dos Ahora estoy como muerto, no puedo ponerme más recta que esto ¿Qué no? Ay Dios mío, se va a matar Espera que voy Dios mío lo que pareces con eso Ya estoy chicos Vale, Laura Poco a poco lo consigo Que ayudo, que ayudo, venga Es que yo sé patinar pero ahora no me sale Venga, tú puedes Chicos, deseadme mucha suerte Allá voy Laura, ahora voy para atrás Algo ha pasado ¿Qué dices? Si no, 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 si no Venga, te empujo ¿Qué es eso? Tampoco ha pillado chicos No, no, no No, no No, no, no No, no, no Perra, atento Chicos, chicos Perra Venga Chicos Mirad atentos, tengo un truco ¡Ya! ¡Oh, chicas! ¡Oh, chicas! ¡Oh, chicas! ¡Cuánto tiempo sin ver! ¡Es la bruja buena! ¡Chicos! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Al final le he hecho estornudar y se ha convertido! ¡Tengo tantas ganas de veros! ¡Llevo mucho tiempo sin veros! ¡Ya no hablas con esa tono de moda, sí! ¡Este es nuestro castillo, querida! ¡Qué bonito! ¡Tú no querrás quedarte con nuestro castillo, ¿no? ¡Tengo uno muy bonito en mi país! ¡Ay, sí, estoy muy feliz de venir a veros! ¡Ay, pues ven, ven! ¡Laurita, que está ella, que ya nos hemos liberado! ¡Chicos, lo único que hay que evitar! ¡Aaah! ¡Me he pisado de la bruja loca esta! ¡Chicos, lo único que hay que evitar! ¡Déjame a mí esto! ¡Pobrecito el piso! ¡Momento! ¡Chicos, chicos! ¡Chicos que nos hemos liberado de la bruja loca! ¡Esto es un alivio, chicos! ¡Es un alivio! ¡Chicas! ¡Tenemos que ir a saludar a Chico! ¡Ah, sí! ¡Pero te la sentamos a la bruja abuela! ¡Yo voy en patines, Laura, grávame, que yo voy patinando! ¡Ah, voy en patina! ¡Ah, Martina, patina, patina! ¡Achicuat! ¡Hola! ¡Achicuat! ¡Rápido, hay que bajar las escaleras por Aquit! ¿Cómo estás jugando al padel? Yo no, yo no estoy jugando al padel, ¿qué dices? ¡Pero te lo estás poniendo! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Lio H4! ¡Chicas! ¡Lio H4! ¿Qué es esto? ¿Qué es la bruja aquí? ¡No te den miedo, que es la buena, es la buena! ¡Hola, querida! ¡Es la bruja buena, abrázala! ¡Es la bruja pacífica! ¡Es la pacífica, la buena! ¡Solo quiere paz y bailar! ¡Vamos a bailar con ella! ¡Mira qué bien, chicas! ¡Mira, cabrón! ¡Ah, qué bien! ¡Mira, cabrón! ¡Chicas, no entiendo nada! ¡Este casillo tan bonito! ¡Oh! Esto es lo que me están diciendo los chicos, por comentarios, que estaba la bruja. Un momento, a ver. ¡Por favor, bruja buena, espérate aquí, mía! Siéntate en esta maquita, tómate ahí, que ahora vamos a hablar contigo. ¡Aquí no nada! A ver, Checuat, te vamos a explicar lo que ha pasado, que es algo muy gordo. Muy gordo, muy gordo, Checuat, pero no sabes. ¿Qué? La bruja loca, la barra. Nos ha quitado toda la energía. ¡Uy, que me cae! ¿Cómo que se ha quitado la energía? Nos ha dejado en el cobertizo sin energía, Checuat, estábamos moribundas ahí, así. Entonces, espérate. Estaba intentando antes, se ha transformado en Laurita, y estaba intentando conjurarte a ti también. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que se ha transformado en Laurita? ¡Sí, era ella, no era Laura! ¿Cómo iba a ser yo? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué quería de ti? Claro, por eso Laura hablaba tan raro antes, y estaba todo el rato pidiendo likes, como porque dice que necesitaba energía. Ha pedido en mi vídeo tres veces likes. ¡Se me apagaba! ¡Se me apagaba! ¡Era la bruja, era la bruja! ¡Ay, Dios mío, era la bruja! ¡Se me ha hecho pasar por mí! ¡Tenemos que acabar con ella! No, pero es que esta es la buena que hacemos, ¿cómo no nos vamos a deshacer de una bruja buena si es buenísima? Lo que hay que intentar es que no estornude. Con el viento a lo mejor de repente le entra un poco de ponen en la nariz de H. ¡Vamos a meterla dentro de casa! ¡Venga, vamos a meterla dentro, chicos! Si os gustan los vídeos de Sarita Queen, H4 y Laurita, solo tenéis que suscribiros al canal y dar like siempre, ¿vale? No os olvidéis de dar la campanita, y si queréis ver lo que va a pasar con la bruja, ha ido al siguiente capítulo, ¡rápido, bruja! ¡Venga! ¡Adiós!